Hola, soy Eliana Nardone, soy italiana y vivo entre Italia y Tenerife. Hace dos años, desde que nació, soy parte integrante de CBAO, la clínica y escuela de Bionergia Aurea. Es un gusto evaluar, reconocer y agradecer el recorrido hasta el día de hoy. La Bionergia Aurea se ha vuelto imprescindible en mi día a día. Me encanta buscar y encontrar el equilibrio entre los opuestos, entre las polaridades, detectar y vaciarme de lo necesario. Me encanta transmitirlo al entorno, para que siempre más gente se entere de la potencialidad de su propio biocomputer. Me encanta manejar Bionergia en familia, con amigos, con los vecinos, con clientes, con los animales, que adoro. Entonces, mis felicitaciones y gratitud van a Gabriela Lunari, mi profesora y directora, quien ideó y hizo realidad la clínica y escuela. A cada uno de mis compañeros y compañeras, quien en persona la fractalidad grupal y amigo mismo. A quien guste, brindo desde la Bionergia Aurea, sesiones integradas de Kinesiología Biosistemática por el Reequilibrio Energético del Sistema Cuerpo-Mente, Energía Pránica, Técnica de Osteopatía Facial y me puedan contactar por correo electrónico a eliana.nardone69.gmail.com. Bueno, abrazo para todos, hasta luego y hasta pronto. ¡Gracias!